Dejémonos de transmitir bulos, de transmitir informaciones que no están contrastadas de ninguna de las maneras. Se ven cosas en redes sociales, se ven cosas en otras áreas, en otros medios, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Se miran cosas, recibimos todo WhatsApp, recibimos todo Facebook y todo este tipo de tecnologías de la información. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Algunas con muestras de odio o con muestras de falta de respeto a personas que tienen la enfermedad. A falta de respeto de personal sanitario que está dejándose el pellejo trabajando, voy a hablar en plan coloquial, haciendo todo lo posible y echando muchísimas horas en controlar la situación. Gracias. 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 Gracias.